Hemos hecho este viaje un poco para ver de primera mano cuál es la situación real aquí en los campamentos después de las inundaciones. Venimos gente representando al Movimiento Solidario y a otras organizaciones que trabajan con el Sahara, así como de algunos medios de comunicación españoles, más que nada pues eso, para constatar cuál es la situación, hablar con las autoridades que nos expliquen un poco qué necesitan, cuáles son las necesidades básicas y así también que nos orienten para luego cuando volvamos a España poder dirigir un poco nuestros esfuerzos a ayudarlos en los campos que nos pidan y sobre todo también para mostrar el apoyo al pueblo saharaui, animaros porque de verdad sois un ejemplo para la gente ya que os sobreponéis a cualquier inclemencia, a cualquier cosa que os pasa siempre con una sonrisa, además vais para adelante y nada, sencillamente eso, daros nuestro apoyo, deciros que aunque el gobierno español no esté demostrando el apoyo al pueblo saharaui, la ciudadanía está con vosotros y que el pueblo español estará con vosotros hasta que consigamos entre todos y todas que podáis volver a vuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!